Johanna Sanmiguel, que está de gira en Estados Unidos con su show Se busca a marido cama adentro, sufrió un incidente antes de salir al escenario y reencontrarse con todos los peruanos que llegaron desde temprano para verla en vivo. La expata clown preocupó a sus seguidores en Instagram al contar que se quemó el rostro al intentar hacerse risos. Quiero mostrarles lo que me pasó con la tenaza. Cuando me estaba haciendo rulos, me temé la cara, manifestó. Luego de pasar por este difícil y doloroso momento, la compañera de Renzo Schuller agradeció a todas las personas que asistieron a su espectáculo. ¡Qué lindo está hoy! ¡Estoy tan feliz! Próxima semana en Nueva York y Washington. Finalmente hoy, domingo 16 de octubre, Johanna Sanmiguel se tomó el día libre para conocer la ciudad de San Francisco en California junto a su equipo de trabajo. ¡Estamos en San Francisco! ¡Ahora nos vamos a ver el Golden Gate! Puente Golgante Sostuvo en sus redes.